Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí Ella dijo no Al final no importa Que es algo que ella ya decidió La muerte dijo sí Yo digo que no La vida dijo no Yo digo que sí Al final tengo paz y muerte En vida sobrevivir Es una cuestión de tiempo Tan breve es mi momento Que es el que soy Tú mañana ya te fuiste Y antes me dijiste El que tú no estoy Ya no esté presente Con las que has pasado Has sido pesado Años nacentes Todo se salvó Años nacentes Y ahora vamos a entregar Es una cuestión de tiempo Gracias a la nomination El que está inside Tónde está Gracias.